Y vamos a bailar compadrito, pero ahora con el mariachi, sabaneros, si señor Ven te invito a mi fiesta La vamos a pasar a tu hogar, ya el mariachi está tocando, sabaneros, y todos se disponen a bailar Sacaron los pomos y las chelas, vamos, vamos todos a pistear Que nadie se quede sentado, los paisanos que acaban de llegar Compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá Compadre se mueve para allá, la comadre, véngase pa' acá Y ahora vamos a bailar, pero de brinquito compadrito Con la abeja miope Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Y ahora vamos a bailar con los labos y la col Pero con el mariachi, sabaneros Que nabos, que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente Ella le contestó, esa mano está caliente Le puso el doctor, la mano en la nariz Ella le contestó, esa mano no va a ir Y vamos a seguir bailando Pero con el mariachi, sabanero Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con ritmo y con paz El granito dice Vamos a bailar Mueva la cadera Con ritmo y con paz Y después de una buena bailada Una botanita Y que mejor que los pescuesos de pollo ¡Ay! ¡Ay! Como me gustan los pescuesos de esos que son de la sabana Yo quisiera contratarlos por todita la semana Como me gustan los pescuesos de esos que son de la sabana Yo quisiera contratarlos por todita la semana Como quisiera eso, como me gusta eso Como me encantan todos los pescuesos de pollo Yo quisiera que Don Lucio se volviera lagartija Pa' chingármelo a pedradas y quedarme con sus hijas Yo quisiera que Don Lucio se volviera lagartija Pa' chingármelo a pedradas y quedarme con sus hijas Como quisiera eso, como me gusta eso, como me encantan todos los pescuesos de pollo Y ahora si viene lo bueno compadrito, lo bueno de la maca con una chamaca Bailando chaca chaca, pero con el mariachi, somos igual ¡Sí señor! Como es fin de semana me voy a la playa, en una buena maca con una chamaca Que no estoy muy gorda, que no estoy muy flaca, por si está gorda se rompe la maca Y si está muy flaca se me sale de la maca, y si se me sale ya no hacemos chaca chaca Y si chaca chaca ya pa' que quiero la maca, porque sin chamaca ya no hacemos chaca chaca Como es fin de semana me voy a la playa, en una buena maca con una chamaca Que no estoy muy gorda, que no estoy muy blaca, por si está gorda se rompe la maca Y si está muy blaca se me sale de la maca, y si se me sale ya no hacemos chaca chaca Y si chaca chaca ya pa' que quiero la maca, porque sin chamaca ya no hacemos chaca chaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!